Bueno, esto es incómodo Y hola a todos aquí, Juan Etzen en un nuevo, nuevo, nuevo video gente ¿Qué tal se encuentran? ¿Qué tal están? El día de hoy nos encontramos en... Curiosamente, una nueva actualización de Sonic the Speed Simulator Pero no estaré grabando esto porque... Ciertamente... Bueno, como alguna gente diría... Bueno... Esto es incómodo Y es que sí gente, justamente han hecho la actualización el día viernes Para conseguir a Espio el Camaleón Quienes no hayan conseguido a Amy ciertamente se han llevado una gran decepción Ya he visto un par de suscriptores que me han dicho ¡Juan! ¡No me ha llegado a Amy! Y es realmente... Porque sí, o sea, esto llegó de sorpresa Inclusive, había desarrolladores que ni siquiera sabían que la actualización iba a llegar el día de hoy Y se estaban preguntando Juan, ¿pero por qué han actualizado el juego un día antes? ¿Por qué ha sido esto? ¿Por qué Espio, aparte de ganarle a Shadow Le ha ganado también a la constancia de las actualizaciones cada sábado? Pues verán, mis pequeñines Justamente esta es la razón Y es que hay ofertas de Black Friday ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué me preguntan por qué? O sea, podían colocar las ofertas perfectamente Y después podían colocar la actualización de Espio Eran cosas diferentes Pero no, al parecer Sí o sí las ofertas del Black Friday Sí o sí tenían que ir junto con Espio Y bueno, ahora quien quiera Pues puede conseguir todas estas skins Pues comprándolas Y para quienes quieran También pueden conseguir a Espio ya Porque tampoco fue un desafío muy difícil Como pueden ver Espio simplemente consiste en Reconetar nuevamente 150.000 de estos pergaminos Y otra cosa que me pareció muy interesante O no interesante Sigo un poco fome Es que quitaron Los rieles que habían colocado en la actualización de Amy Es como, ¿por qué? Si esos rieles eran la mejor parte No tenemos rieles No tenemos nada Gente, nos lo han robado todo Nos han usurpado ¡Nos han timado! Pero básicamente es eso Esta es la cuestión Esto es lo que actualmente está pasando En Sonic Speed Simulator Más o menos aquí en este Este hojita Pero ustedes díganme ¿Qué tal les parece? ¿Qué tal piensan? ¿Qué les parece la situación? ¿Han actualizado el juego un día antes? ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? Honestamente, a mí no me gusta el hecho Que hayan actualizado Y hayan pushado literalmente Todo Crushado todo un día No me parece muy bueno Y ni siquiera No me parece bueno Que los desarrolladores Como les decía Ni siquiera tenían Ni la más mínima idea Que esto estaba pasando Un problema muy grave Ciertamente Pero bueno Esto ya es una opinión mía Y ustedes díganme acá abajo En los comentarios ¿Qué piensan ustedes? Ahora sí que sí Con todo esto Juan Etzen Se despide Y Chao Un saludo muy especial a Chao ZZZ Bichosaurio CS Matías Sebastián Gamer Perú Zen Gamer Erwin de Fennec Fox Etcetior El Erizo 30 Diego 2222 Y Matzos Nos 말씀�antes Ya estáis Estáis Están ¡Suscríbete al canal!